La cantante volvió a desatar a la mujer ardiente que lleva dentro Miley Cyrus dejó salir a la luz a la mujer ardiente que lleva dentro, aquella que hace varios años estuvo en boca de todos por la ausencia de límites que mostraba arriba y abajo de los escenarios. Y aunque ahora es una mujer felizmente casada, con Liam Emsworth también es cierto que no ha abandonado esa naturaleza sensual y explosiva que la ha caracterizado. Ahora se dejó con un par de minisorts que han incendiado las redes sociales debido a que estos además de pequeños llevan un par de hoyos en el trasero, dejando ver buena parte de su piel. De momento se desconce la razón de estas dos publicaciones, pero muchos creen que el material podría ser promoción de su nuevo material discográfico a su nuevo vídeo musical, ya que reciénmente lanzó, Nothing Brace Like a Heart, junto a Mark Ronson. ¡Suscríbete!